Por eso cuando nosotros vemos, si me pueden poner la toma por favor, que los trabajadores de Benvidrio le aportan al país, al país le hacen un aporte de las riquezas que ellos han producido, ya no se las embolsilla una transnacional gringa o alguien con un apellido, un pelucón, sino que las riquezas que produce, los dividendos, los trabajadores se lo entregan en un cheque a la República, 60 millones de bolívares, Venezuela. Si se puede, sigamos el ejemplo que Benvidrio dio. Felicitaciones compañeros, camaradas, estoy comprometido a visitarlos pronto. Ese cheque, deposítenlo, pero de todas maneras voy para que me entreguen personalmente en la planta, me entreguen ese cheque simbólico porque lo quiero tener guardado. Y si es posible, llevarlo al cuartel de la montaña para que lo coloquemos allí en el museo, allí donde están los restos de nuestro comandante Hugo Chávez Frío, porque fue política de él que yo continúo con fuerza. Llevar adelante la industrialización y reindustrialización socialista de la patria, el nuevo modelo productivo. Muchas gracias, camarada. Un buen ejemplo que...